Loco TV, haciendo espacio. Los aplausos y recibimos la presentación de Raimundo Aquila. Gracias hermano Luis Tapia, buenas noches. Vamos por aquí en Marrandao un ratito. Disculpan ganarles el hombrero, pero no nos venían cantar, veníamos. Marrandao un ratito a tomar una cerveza. Pero vamos a dedicar un par de canciones a ustedes con mucho cariño esta noche. Para todas las damas presentes, esto que dice así. Cuando distila el rocillo, te añoro cariño santo. Cuando perfila el quejillo, es un becerro en el mamando. Cuando tu recuerdo y mi amorillo incrementan mi quebrado. Cuando el oleaje del río pesa el borde del barranco. Cuando un pasaje afligio, reza el acorde de un cuatro. Mi lamento entristecido busca refugio en el canto. Cuando la brisa se roba, el aroma del mascaranto. Quisiera robarte un benzo de esos que me hicieron preso en la cárcel de tu encanto. Cuando cubre el firmamento, los luceros con su manto. Me hace falta tu presencia, jamás pensé que en tu ausencia pudiera extrañarte tanto. Ay, 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 amor, ese pasaje se llama cuando destila el rocillo de mi autoría con mucho cariño para ustedes esta noche. Vamos, nuestro Toño. ¿Qué pasó, Anthony? ¿Tuyo? ¡Arma! Bueno, con mucho cariño para los colegas cantantes que se encuentran presentes. Mi saludo y mi respeto para ellos. Con mucho cariño para ustedes. Cuando destila el rocillo, llega humedeciendo al campo. Siempre me abriga el astillo. Cuando apenas me levanto, mientras me atormenta el frío, como si fuera un espanto. Anoche junto al bohillo, te pensaba y mientras tanto, mi pecho sintió un vacío. Me hace el lomo del potranco, se enchufó en sudor y brío, con lágrimas de mi llanto. Te quiero como el arriero, quiere al camino y al banco. Te deseo como el estero, al gallito lagunero y mayo a los lirios blancos. Mientras cubre el firmamento, los luceros con su manto. En el espejo del río, yo te esperaré, amor mío, regresa. Que ya no aguanto. Ahí quedó. Buenas noches y muchas gracias. Estamos fríos todavía. ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! Pescador del río, apure, pescador del río, apure con tu alma sincera y buena. Que te duermes en la playa y te arropas con la arena. Y te arropas con la arena. Remontando, remontando, pa' pescador chorrera, si más chorrera. Pa'l pescador de agua dulce, si de agua dulce, por las costas apureñas. Y en la barranca del río, verde del río, no sientes dolor ni pesa. Porque escuchas la matraca, si la matraca, la gaviota y la morena. ¡Alco, maestro! ¡Ale, latrío! ¡Vamos, coño! De José Vicente Rojas, pescador del río, apure. Plásico para los amantes de la música llanera vieja. Esos clásicos de antaño de toda la vida. ¡Arma! ¡Arma! Tú vas como la cocua, tú vas como la cocua, siguiendo la ribazón con baranca y canalete, con anzuelo y con arco. Paisado mío con anzuelo y con arco. Y en ratos de ensoñación, y en ratos de ensoñación, vas en tu humilde curiara. A guariquito y caigarán, compadre mío, le dejo mi inspiración. Pescador del río, apure. Del río, apure. Te regalo mi canción. La que me inspiraste tú, me heredó mi vida cuando iba yo de patrón. ¡Ahí quedó! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso al hombre, le están cumpliendo años! ¡Ahora, hermanos, ¿cuándo son? ¡19, 20! De mi autoría, dos cocuyos con mucho cariño para las mujeres que se encuentran presentes, para todas las damas presentes, parte de los caballeros. Y esto dice así. Para ti, corazón, con mucho cariño, dos cocuyos. A las orillas del río, mire los ojitos tuyos, que parecían dos cocuyos en una noche oscurita. Ya de la mujer bobita, de carita sonrosada, enlazaste mi mirada con la soga de tu hechizo. Algo me hizo usted desde aquel encuentro, pues vivo en todo momento, queriendo la noche y día. ¿Cuánto daría saber si también me piensas, porque esta pasión intensa me va a matar, vida mía? Mucho cariño para ti, dos cocuyos. ¡Va, maestro! ¡Va, maestro! ¡Va, maestro! Eso es. Voy a mandarte este canto con el viento bañadero Pa' que sepas que te quiero y no dejo de extrañarte He soñado con besarte y poderme ver tu aliento Más despierto soy oliendo buscándote en todas partes Quiero olvidarte pero mi corazón te dejo cada vez Y a ti me acerco tan solo quiero admirarte Eres la parte que le hacía falta a mi historia Mi pedacito de gloria Yo nací para adorarte Ahí quedó con mucho cariño este tema, dos cocuyos, muchas gracias Salud especial para Lapo TV Haciendo espacio de parte de Reinaldo Acuña Aquí estamos parrandeando ¡Suscríbete! 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 que hacerlo a través de Lapo TV Lapo TV Haciendo Espacio